Música 260 habitantes del centro poblado de Alto Pajacos serán beneficiados con obras de agua y saneamiento. Conozcamos más detalles a continuación. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento inició las obras que permitirán instalar el servicio de agua potable y saneamiento en el centro poblado Alto Pajacos de la región Amazonas. Este proyecto detalla la construcción de 56 unidades básicas de saneamiento. Estas incluyen módulos de baño, duchas, inodoros y lavaderos multiusos, con los cuales se planea mejorar la calidad de vida de 260 habitantes de esta localidad y, asimismo, reducir significativamente las enfermedades infecciosas. Este proyecto, que supera los 3 millones de soles invertido, es ejecutado por el Programa Nacional de Saneamiento Rural, quien actúa como ejecutor. Esto quiere decir que la misma comunidad beneficiaria es la que participa activamente en las obras. Este programa, a través de esta y más obras a realizarse, seguirá trabajando por reducir la brecha de cobertura de los servicios de agua y saneamiento de más zonas del país. Agradecemos a las autoridades por seguir trabajando por un país mejor. Música Música